Las bodas son uno de los sucesos más importantes en la vida de cualquier persona. Por eso, algunas parejas hacen de este evento un día inolvidable, con performance que incluyen coreografías, vestuario y mucho más. Sin embargo, en este 2013, una boda salió de lo convencional a realizar un show completo que quedó grabado y que muy seguramente los novios e incluso los invitados nunca olvidarán. ¡Suscríbete al canal! En la boda aparecieron Iron Man, Batman y unos ninjas, convirtiéndola así en una boda completamente épica. El video en internet ya le está dando la vuelta al mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!